¡Suscríbete al canal! Como los tiempos de atrás Y ahora todo el mundo quiere verla Todo el mundo quiere verla Ya lo baila pegado Como los tiempos de atrás Y ahora todo el mundo quiere verla Todo el mundo quiere verla Ya empezó el perreo, comenzó el conteo Sale ya solita a bailar este bellaqueo Y no puedo resistir más Sabe que me pongo mal Oye anda sola, anda con ese combete Tira papito que estoy al garete Dime más que tú quieres que te apriete Sí, dame más que yo sé que tú le ves Yo quiero pelearte, vengo castigarte Déjame decirte que yo voy a conquistarte Más si tú quieres venirte, tengo yo tuyo pularte No voy a exponerte aunque tú eres una obra de arte Ella lo baila pegado Como los tiempos de atrás Y ahora todo el mundo quiere verla, todo el mundo quiere verla. Ella lo baila pegao, como en los tiempos de atrás. Y ahora todo el mundo quiere verla, todo el mundo quiere verla. Te tengo una propuesta, no sé si está dispuesta. Que viene conmigo, hagamos una apuesta. Pareja en mi cama, tengo una comida completa. Dile a tu amiga y formamos la tripleta. Véllate, véllate, suéltate, hasta abajo, báilame. Bésame, perréame, que yo sé que también quieres. Agarra, dale, mami, dale, asóltame. Que nos fuimos hasta abajo, que nos fuimos hasta abajo. Como la gata. Oye, anda sola, no ando con ese combete. Mira papito, que estoy al garete. Dime más, que tú quieres que te afriete. Sí, dame más, que yo sé que tú le ves. Ella lo baila pegao, como en los tiempos de atrás. Y ahora todo el mundo quiere verla. Todo el mundo quiere verla. Ella lo baila pegao, como en los tiempos de atrás. Y ahora todo el mundo quiere verla. Todo el mundo quiere verla. Y estos son. Sammy es que sigue. Pa' que te ubique. Otra vez. 593 en la casa. Tú sabes lo de lo dice Sammy. 593.